Recordando el charco al bollo aquí en el embalse del río Cañaraleo. Este lo hago bañando en este río Cañaraleo. Y ya están quedando las canchas en este trabajo de la descomendación del embalse del río Cañaraleo. Este es Siloé, Siloé. Y los niños bañando pues en el río Cañaraleo.